8.20 de la mañana, ya está la doctora Fernanda con nosotros. Doctora, buen día. Hola, buenos días para todos. Buenos días, doctora. Vamos a hablar, por supuesto, de un tema que a veces es tabú, ¿no? Sí, la gente no le gusta hablar. Las enfermedades de transmisión sexual. ¿De cuánto es la cifra que se maneja? Juan, la cifra es altísima. Un millón de personas a diario adquieren una enfermedad de transmisión sexual. Es un programa de una magnitud que la gente no se alcanza a imaginar. Eso equivale a 700 infecciones por minuto. Y como su nombre lo dice, son infecciones que se adquieren por contacto sexual, no por sentarse en la taza de un baño o en una silla caliente. Incluidos, cuando hablamos de contacto sexual, el sexo vaginal, anal y oral. Recordemos que esto es un grupo de infecciones producidas por más de 30 virus, bacterias, hongos y parásitos diferentes. Algunas de ellas curables como la sífilis, si se detecta a tiempo, la tricomona, la clamidia. Y otras que no se curan, como el VIH, la hepatitis B. Estas infecciones tienen efectos profundos, no solo en la salud sexual y reproductiva. Recuerden que puede causar infertilidad, sino en la salud general de quien la tiene. Por ejemplo, el cáncer de cuello y terino y su relación con el virus del papiloma humano. Pero además, efectos en la pareja e incluso en los hijos. Recordemos que muchas de estas infecciones pueden pasar de madre a hijo durante el embarazo, causar graves complicaciones e incluso pérdida del embarazo. Doctora, ¿y cuáles son esos síntomas por los cuales debemos consultar? Esa es la mejor pregunta porque la mayoría no sabe. Una persona puede tener una infección de transmisión sexual sin manifestar síntomas de la enfermedad. Puede sentirse totalmente sana. En algunos casos, los síntomas se limitan a genitales y pueden aparecer tanto en hombres como en mujeres. Picazón, enrojecimiento, secreción, flujo, ardor al orinar. También úlceras, dolor abdominal. Ante los cuales, sin duda y por favor, sin pena, hay que consultar. En los demás casos que no producen síntomas, el consejo es si usted tiene alguna relación sexual de riesgo. Tiene más de una pareja sexual activa, pues definitivamente hay que solicitar ciertas pruebas específicas. Hay unas pruebas que incluso se pueden hacer rápidas en el consultorio de VIH, de sífilis. En 10 minutos, ahí con una gotica de sangre, tiene el resultado. Y muy importante, hay que comunicarle a la pareja el resultado. ¿Y en prevención, en el consejo? Juan, definitivamente, aquí hay muchos mitos, pero definitivamente se requieren prácticas sexuales seguras. Y el método más eficaz es el condón. Se debe hacer un uso correcto y sistemático. Y si la persona, ojo, tiene total certeza de que su pareja no tiene una infección de transmisión sexual ni relaciones sexuales con otra u otras personas, pueden llegar a un acuerdo de no usar el condón. Otra forma de evitarlas sin uso del condón sería tener relaciones sexuales que no impliquen penetración ni intercambio de líquidos como semen, fluidos vaginales o sangre. Aclaro que los anticonceptivos orales no protegen de las enfermedades de transmisión sexual. El único es el condón. Y por favor, hay que perder la pena. Hay que hablar de esto. En pareja, sobre todo. Como les decía al comienzo, algunas pueden ser curadas, otros pueden ser controladas. Lo importante es disminuir esta cadena de transmisión. Doctora, gracias. Gracias, doctora.